Una reunión para tratar diversos temas sostuvo el jefe comunal con las trabajadoras del sindicato Violeta Parra de Manipuladoras de Alimentos de Puerto Montt, donde abordaron diferentes materias, entre las que destacan el compromiso para instruir, mediante un decreto alcaldicio, la celebración del Día de la Manipuladora de Alimentos para lo que sean los próximos 29 de julio. Además, se destacó la entrega de un espacio físico para las reuniones que quiera tener esta agrupación. Esto lo comenzamos a hacer el año pasado, pero hoy día ya lo formalizamos mediante un decreto alcaldicio que señala que todo el último viernes de cada mes de julio va a ser el Día de la Manipuladora de Alimentos en toda la comuna de Puerto Montt y de todas ellas, absolutamente todas ellas. Entonces, al Día del Asistente Social, al Día del Profesor, a todos los días que se celebra del contador, de la secretaria, se agrega ahora el Día de la Manipuladora de Alimentos acá en la ciudad de Puerto Montt. Para la presidenta del sindicato, Violeta Parra, de las Manipuladoras de Alimentos de la capital regional, fue quien precisó que esta es una gran noticia de que se decretara el Día de la Manipuladora de Alimentos, por lo que se sintieron más que agradecidas. A ver, nosotros en estos momentos como sindicato estamos en negociación colectiva, tenemos presentados dos proyectos, uno a la empresa Endaya y uno a la empresa Nutri Plus. Los proyectos se tratan, son contratos colectivos, donde buscamos mejoras en las remuneraciones y, por supuesto, mejoras laborales. Pero hasta el momento la empresa se niega nada a negociar con nosotros. Bien, de hecho es con el único ente que nosotros hemos podido trabajar, que hemos trabajado muy bien con la municipalidad, muy agradecido de ello, nos han abierto las puertas después de hartas movilizaciones, por supuesto. Muy bueno, me encontré muy bueno por esta vez, porque primera vez que hacen esto, un reconocimiento a nosotras. Y es así como desde el próximo 29 de julio de 2016 en la capital regional se celebrará el Día de las Mujeres que Entregan Alimentación a las Futuras Generaciones de Puerto Montinos.